A partir de los comienzos de la especie humana, se ha venido hablando del afinamiento en el arte de la regencia de los recursos, pero estas técnicas tuvieron una evolución más dinámica en el modelo que se empleaba. Fue a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX que permitió un progreso más evidente en las técnicas administrativas. El pionero en el cambio de ese modelo del manejo de recursos en las organizaciones fue el ingeniero Frederick Taylor, a quien se le atribuye el impulso de la denominada administración científica. Nacido en los Estados Unidos de América, fue educado al interior de una familia de fuertes tradiciones y costumbres unidas a las creencias religiosas, convicciones estrictas en torno al trabajo y a la dosificación en el gasto de los recursos. Durante la realización de los estudios iniciales, mantuvo relaciones cercanas con inconvenientes sociales y empresariales, consecuencias de la revolución industrial que se vivía a finales del siglo XIX. Se desempeñó en diversos empleos operativos como obrero, capataz, supervisor y jefe de taller. También estudió en el Felix Exider Academy en 1895, siendo la principal problemática la liquidación en dinero al obrero por su trabajo, el denominado pago por pieza o por tareas, en el que los empresarios intentaban ganar más. Una vez fijaban el precio que querían, los operarios reducían a su gusto la regularidad de la producción de la maquinaria, nivelando de esa manera el desequilibrio. En este punto, profundizó Taylor para mejorar los inconvenientes de la producción y las minucias que lo componían. En términos generales, la administración científica en su momento inició con la búsqueda de métodos científicos sobre los diferentes problemas o inconvenientes de la administración, con la intención de alcanzar los niveles de eficiencia, a lo que surge la incógnita de cómo lograr esto. En primer lugar, como operario, empleado o empresario, se debe tener claridad en que al obtener máxima eficiencia, se tendrá máximo beneficio por parte del obrero, logrando de manera óptima e ideal un crecimiento organizacional con prosperidad para todas las personas que integran la empresa. En los tiempos en que EFT lo realizó los estudios, los obreros tenían niveles más bajos de eficiencia en la productividad que aquellos que podían realizar lo que desencadenaba pérdidas notables y mal ambiente laboral, lo que permitió desarrollar investigaciones para mejorar esos niveles por medio de la administración científica. Se indaga del por qué se tenían que mejorar estos niveles, logrando identificar tres tipos diferentes de factores que reducían la productividad así. A. SOFISMA. Idea equivocada que tienen los obreros o empleados que al presentarse un aumento de trabajo por parte de los operarios o de la colocación de una nueva máquina más moderna, se iría a presentar una notoria cantidad de cesantes. Pero la explicación contraria de los empleadores o patrones se da en la medida en que se desplacen de manera inicial trabajadores. Se dará una rebaja en los costos finales del producto y será más fácil acceder a este por parte de los clientes, lo que dará una mejoría en la demanda y finalmente se requerirán más productos al alcance de los consumidores y más empleados necesitarán los empresarios. B. Defectuosas técnicas de administración ordinariamente utilizadas. Era muy común en esa época, aunque todavía se observan algunas organizaciones, como la de creer que quienes trabajan más van a obtener la misma remuneración que quienes no lo hacen y engañan a los empleadores. Ante lo que se propone la implementación de técnicas de estrategias para ubicar y seleccionar a los mejores operarios o trabajadores en general y obteniendo remuneración de mejor manera, procurando con esto acabar con la pereza y trampa de quienes hacen creer que están produciendo en niveles superiores. C. Empleo de procesos conocidos. La generalidad sobre el aprendizaje se generaba por medio del empleo que daban los obreros más diestros, quienes en unas ocasiones no empleaban los mejores métodos, para lo que Taylor propuso un profundo análisis de tiempos y movimientos, lo que después se conoció como la disposición razonada del trabajo y preámbulo de la administración científica. Con base en los resultados obtenidos, Taylor propuso unos cambios o ajustes a los que denominó organización racional del trabajo, siendo el comienzo de la denominada administración científica que cambió los métodos empíricos por las técnicas que midieran todas las variables posibles dentro de las que, por ejemplo, se tienen. Tiempo versus unidades producidas. Número de trabajadores disponibles y con novedades. Horas operario versus hora máquina. Concluyendo que uno de los pasos previos es la medición que desencadena en uno de los principales y determinantes aspectos, el control como base de las acciones de desempeño para el mejoramiento organizacional, lo que afecta de manera directa los niveles de producción. La organización que no tenga niveles óptimos de productividad será relegada en el mercado, siendo presa fácil de la competencia, por lo que se difunde de manera notoria la prosperidad para empleadores y para trabajadores, que alcanzarán el éxito, en la que se devienen nuevos compromisos para los administradores como dirigir, registrar, diferenciar y disminuir normas y procedimientos. Taylor registró en su texto famoso Principios de la Administración Científica unos principios encaminados a que los empleadores como dirigentes se apropiaran de una serie de facultades y compromisos a saber. Primero, principio de planeamiento. Cambiando el azar del trabajador por la guía previa del empleador, basado en el control y verificación. Segundo, principio del aprestamiento del personal. Se empezará por la selección de los mejores trabajadores basada en los métodos y parámetros más idóneos para encaminar los requerimientos en armonía con las habilidades y destrezas. Tercero, principio del control. Lo que no se controla no sirve y lo que no sirve no se mejora, para que se cumpla con lo planeado y posteriormente verificado junto con niveles adecuados de motivación. Principio de la ejecución. En cabeza de la gerencia de la organización, consiste en distribuir distinta y equitativamente las atribuciones y para que alcancen los niveles planeados y de equilibrio con responsabilidad compartida entre empleadores y trabajadores, logrando la tan anhelada eficiencia en la ejecución de los procesos. Con el planteamiento de la teoría de la administración científica, se dio el comienzo de la codificación, estudio y evolución de la administración moderna, la cual permitió a las empresas y organizaciones de los llamados países industrializados un auge que les facilitó alcanzar unos niveles de crecimiento al que algunos han denominado la segunda revolución industrial, como por ejemplo en las industrias textileras de confecciones, de automóviles, entre otras. En la actualidad y con las evoluciones y ajustes a realidades específicas unido al auge de las telecomunicaciones, se pensaría que los planteamientos de Taylor pudiesen estar en desuso, pero se puede afirmar en buena medida que siguen vigentes planteamientos como dirige mejor quien sabe hacer. Los cuatro principios de la administración científica se ajustan a los requerimientos de la realidad específica y funcionan. Los métodos y procedimientos se deben ir perfeccionando en búsqueda de un mejor rendimiento. Las nuevas tecnologías y los avances de la ciencia se empalman con los postulados de la administración científica.